Esta es El Fonógrafo XEM 690 Kilohertz, 100.000 watts de potencia radiada desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Ya me enamoré, anoche yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Anoche yo me enamoré, anoche, lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación, sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió. De ahí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Uh, ya me enamoré, anoche yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Anoche yo me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación, sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón latió. Creí que no eras real pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un paso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise, hice burlón, ya pasé días tristes Ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano La, 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 la... Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo, por miedo, es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo Le pedí, te lo diga por mí Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo Por miedo, decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo Por miedo, decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vendrán Otros verano Otros veranos Vendrán Otros verano Vendrán Vendrán Otros amores Pero siempre Pero siempre En mi ser vivirá Mi amor de verano Mi amor de verano Mi amor de verano Mi primer amor Mi triste luna Mi triste luna Tú que la ves Haz de saber Mi gran cariño y mi pena Tú que la ves, hazle saber Que estoy muriendo sin querer Le puedes tú decir Y es la verdad Que la quiero Triste luna Tú que la ves, hazle saber Que la espero volver lleno de ansiedad Que en las noches no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Que en las noches no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Tú que la ves, hazle saber Que la espero volver lleno de ansiedad Que en las noches no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Triste luna Triste luna Triste luna Hoy ya no sale el sol El cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está Yo te esperaré Para pasear Hoy todo es irreal Quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré Y mi gran amor Y mi gran amor Te declararé Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Hoy yo me debo a ti Ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará Y yo te amaré Cada instante más Hoy yo me debo a ti De ti vivo enamorada Yo quiero conseguir Yo quiero conseguir Que tu amor también Sea para mí El tiempo pasará Y aquí puede que volvamos Si todo es realidad Si es verdad Si es verdad tu amor Nada cambiará Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Y volvamos al amor Porque si no es a tu lado Porque si no es a tu lado ¿Dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa El nacer de una sonrisa Que es preludio del perdón Y a cumplir mi penitencia Ten un poco de indulgencia Aunque tú tengas razón Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Y volvamos al amor Porque si no es a tu lado Porque si no es a tu lado ¿Dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta Sale el sol que nos calienta Y fundó el hielo Nuestro corazón Y de nuevo de la mano Vamos al país lejano De los sueños de ilusión Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Olvidemos nuestro enfado Y volvamos al amor Porque si no es a tu lado Porque si no es a tu lado Porque si no es a tu lado ¿Dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta Sale el sol que nos calienta Y fundó el hielo Nuestro corazón Y de nuevo de la mano Vamos al país lejano De los sueños de ilusión La-la-la-la-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la... ¡ vy! ¡Va-la-la! ¡Va-la! No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte, ¿sabes ya? Muchas más cosas que yo. No tengo edad, no tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado. No tengo edad, no tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. No tengo edad para amarte. 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 Y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, oh, Karol Lejos del dolor Oh, Karol Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Vuela con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad La felicidad De tanto llora De tanto llorar Invento recordar tus besos Pues por creer en ti es lo que pasó Me enferme de amor Ay, 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 ay Por creer en ti me tanto llorar Y por quererte tanto La, 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 la Por creer en ti es lo que pasó Me enferme de amor Ay, 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 ay Por creer en ti me tanto llorar Me tanto sufrí Ay, 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 ay Y en mis sufrimientos te busqué Por todas partes Y no te encontré Y ahora ya lo ves Me enferme de amor Ay, 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 ay Por creer en ti me tanto llorar Por tanto llorar Y por quererte tanto Por creer en ti Y en lo que pasó Me enferme de amor Ay, 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 ay Por creer en ti me tanto llorar Si pudiera Señor locutor Ponerme una canción Es para mi gran amor Quiero que le hable de mi amor Quiero que escuche A ver si vuelve otra vez Junto a mi Y estar como ayer los dos Amándonos hoy los dos Si Si pudiera Señor locutor ¿Puede complacerse Con una canción? Con una canción Es para mi gran amor Es para mi gran amor Quiero que escuche El fonógrafo El fonógrafo El fonógrafo XEN 690 kilohertz 100.000 watts de potencia radiada Desde la Ciudad de México Somos Grupo Radio Centro Máxima audiencia en medios El fonógrafo XEN Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida La alegría Son mi sueño en la noche Son la luz de mis días Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Pa, 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 pa Que nunca quise así Pa, 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 pa Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Pa, 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 pa Que nunca quise así Pa, 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 pa Que mi vida comienza Cuando te conocí Y sha la 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 Hey! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Ya la 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 la! La, 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 la... Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te ama Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Amar, 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 amar ¡Márantan! ¡Márante! 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 Usted me dejó llorando No quiso que fuera mía Usted me dejó operando Sabiendo que la quería Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted me dejó pensando Pensando de que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que llore Usted, usted, usted me mata de pena Usted, usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Día tras día Dos meses se van No sé ni cuándo Ni cómo vendrás Día tras día Una espera sin fin Y aún tengo guardado El recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta, mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Día tras día Mi vida se va Junto con ella Mis fuerzas de amar Día tras día Los días se van Sé que ya nunca Jamás volverán Cómo te extraño Me haces falta, mi amor Me haces falta, mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Día tras día Los meses se van No sé ni cuándo Ni cómo vendrás Día tras día Día tras día Día tras día Me espera sin fin Día tras día Día tras día Día tras día Día tras día Me haces falta, mi amor Ya se va y no volverá Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que cambie y ni cuenta te des Y lo que pasará tú ya lo sabrás Ya no te querrá Tú dirás si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás si ella me quería a mí Es medianoche ya Es medianoche ya El tiempo se me va Se te va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque me siento así ¿Qué será? Pensando solo en ti ¿Qué será? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo tanto que Por eso ya no vivo Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero Y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso De lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Cómo son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Desde el día En que te miré Me enamoré Mi cariño Mi cariño Y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes Cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Mi felicidad Deja ya De creer las cosas Que solo lastiman Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Esta es El fonógrafo XEN 690 Kilohertz 100.000 watts De potencia radiada Desde la Ciudad de México Somos Grupo Radio Centro Máxima audiencia en medios El fonógrafo 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 Gracias por ver el video